En mi soledad, yo lo he pensado, de mi parecita, de mi parecita, de mi parecita Y la cosa es que ya me necesito, de mi vida y de mi vida Que me vives a todo, como te llame, no se lo quería, que sí, yo lo he pensado ¡Vámonos! ¡Vámonos! En mi soledad, yo lo he pensado, de mi parecita, de mi parecita, de mi parecita, de mi parecita, de mi parecita ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo! Si! 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 Hasta que quedó el pajazo! Oye Lucio! Ven que este suyo me trajando vale! Jajajaja! ¡Ven todo! Igualito, igualito Vamos, hombre No dejad los hombres No dejad los hombres Las manos arriba, las manos arriba Los hombres Los curvos Los curvos No dejad los hombres No dejad los hombres Te gusta, te amas Te amas Vamos, vamos No quiero venir a dejar las mujeres No dejad los hombres arriba No dejad los hombres arriba No dejad los hombres arriba ¡Eso! Y ahora Todo el mundo vamos a saltar Y salta, y salta 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 Y tanta, y tanta, y tanta, cantando sin parar. Para nuestros gran amigos, San Francisco, ¡Alexis Solido! ¡Vamos a hacer partida y vamos a buscar esto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Viva los madrinos!